Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de Bienes Raíces, y en este video vamos a estar discutiendo una noticia que acaba de salir ahora en los periódicos bien importantes aquí de Puerto Rico, que dice, mira, mujeres se lanzan al mundo de reparar y vender casas. Eso en nuestro negocio, en nuestro mundo, le llaman el flipping, ¿ok? Y flipping es que tú compras la propiedad en un descuento, usualmente esa propiedad, como la compraste a un descuento, requiere mejoras medianas, usualmente medianas, a veces ligeras, pero usualmente medianas a grandes. La compras a un descuento, ¿ok? La mejoras y luego la vendes a una ganancia. Y estás siempre en esa rueda del ratón, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Y eso es un negocio al igual que comprar y vender comida, o comprar y preparar comida, o una panadería, o un negocio. O sea, es un negocio igual que otro, es un ingreso activo. Y es lucrativo de la misma manera que cualquier otro negocio pudiera ser lucrativo si lo sabes trabajar y lo sabes administrar. En esta noticia están señalando que la compañía es, la compañía, los dueños de la compañía son unas chicas, son unas mujeres. A mí me parece súper cool, by the way, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres usualmente tienden a ser más detallistas que los hombres y tienden a tener más paciencia que los hombres. Por lo menos, más paciencia que yo. Yo no tengo mucha paciencia, yo soy más impulsivo. Y en el negocio de comprar y remodelar una propiedad, especialmente la parte de remodelar, no tan solo la parte de comprar, pero la parte de remodelar, es un negocio que tú tienes que estar interactuando con muchas personas. Con el albañile, con los albañiles, con el locero, con el de las puertas, el de las ventanas, con el plomero, con el electricista, con la ferretería, con los deliveries, con el del cemento, etc. Tú tienes 15, 20 personas que tú tienes que tener cerca de ti para tú poder interactuar y llevar este proyecto a su meta final. Y usualmente yo he notado que las chicas tienen esa habilidad de tener esa paciencia, de poder relacionarse con las otras personas y dominar eso muchísimo más que nosotros. Así que eso es algo que me parece súper cool. Es bueno que ellas estén haciendo esto. Mi recomendación a las chicas, si tú estás viendo este video, o si conoces a una de esas personas que salieron en esta noticia, si tú estás viendo este video y tú la conoces, envíale este video a ella. Y mi recomendación es, fine, tu ingreso principal viene del flipping. Súper cool. Mi recomendación, o te exhorto a que de 10 propiedades que tú flippees, cojas 3 y no las vendas. Sacrifices tu ganancia inicial para que entonces puedas entrar en el mundo de invertir en bienes raíces. El que flippea y el que invierte son dos personas bien distintas. Dos personas que tienen mentalidades distintas, objetivos distintos, formas de pensar distintas y destrezas distintas. Y las riquezas no se crean comprando y vendiendo propiedades. Perdóname que no. Tú no me puedes enseñar a nadie que haya logrado eso. Las riquezas se crean comprando y quedándote con la propiedad, ¿ok? Asegurando que esa propiedad aprecie de valor, haciendo un principal pay down, pagando ese principal, bajando, ¿verdad? Que los inquilinos te están pagando ese principal, forzando la apreciación. Y cada 5 o 10 años recapitalizando el equity que tiene la propiedad. Ese es el move para tú incrementar tu net worth y llegar a los millones de verdad. No es comprando y vendiendo propiedades. Pero comprar y vender te da una base, una estructura para tú estar en expuesta a lo que está sucediendo en el mundo de las bienes raíces. Así que, chicas, las felicito. Me encantaría tenerla a ustedes de invitada en el podcast. Si estás viendo este video y la conoces, envíaselo. De todas maneras, déjame saber qué opinas sobre el flipping. Es algo que tú quieres hacer. Recuerda, es un ingreso activo. Cada cual nosotros tenemos que tener un ingreso activo. Ahora mismo yo estoy aquí activamente hablando contigo. Esto no es pasivo. Así que eso no es nada malo, el tener un ingreso activo. Lo que es malo es que todo tu ingreso venga de la forma activa. Que no tengas un balance entre el activo y el pasivo. Así que mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces. Estamos motivando, estamos inspirando a latinos a invertir en bienes raíces y recuperar control de su futuro. Creamos un entrenamiento gratis que explica paso a paso a 10,000 pies de altura cómo invertir en bienes raíces. Está en la descripción de este video. Entra ahí, verificalo totalmente gratis para que comiences a darte la oportunidad que tú te mereces. Déjame saber qué opinas en los comentarios. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!